Dios te bendiga, quien habla es el Camillán y su sermayor Manuel Ramiro Herrera, Presidente Nacional de la Misiones Angélicas Uniformadas. Y te quiero invitar, junto a tu familia, a que este 29 de agosto nos podamos unir en una cadena de oración por nuestra nación. Y también, conforme a su palabra, dice lo siguiente. Segunda de Crónica 7.14 Si se humillan en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo en los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Unámonos a que Dios sane nuestra tierra, esta tierra que nos vio nacer, donde hoy somos parte, y desde Arica a Punta Arena, unirnos en un mismo sentín, por Chile, y nuestros camaradas y sus familias. Dios te bendiga.